La obesidad en líneas generales ocurre o se da porque hay un disbalance, como lo muestra el cuadro, entre lo que consumimos o las energías que los consumimos y la actividad física, ¿ok? Entonces, al haber un disbalance entre estos dos componentes importantes es que se produce el aumento de peso. Ahora, este disbalance puede ser debido a cualquiera de estas etiologías o estas causas que estoy viendo acá en el cuadro, ¿no? El exceso de ingesta de alimentos puede deberse a un tema sociocultural, ¿no? Desde el hecho, por ejemplo, no sé si les ha pasado a los que han viajado a provincias o algo, ¿no? Cuando te sirven un plato de comida, generalmente sirven abundante cuando eres visita, y si no lo terminas, te miran mal, ¿no? Es un tema sociocultural, ¿no? Y uno se da cuenta, pues, que los miembros de esa familia, muchos de ellos están gorditos, los subidos de peso, producto de esa ideología. La educación también es fundamental, y es lo que estamos ahorita conversando, ¿no? De repente muchos no sabíamos de lo que les contaba, del pan de yema, del ciabata, que nos parecían tan normales en algún momento. A mí también me ha pasado, antes de ser endocrino, hasta ahora sigo aprendiendo más, y no sabía. Y ahora sí sé. Por otro lado, también los desórdenes de la conducta alimentaria, como hemos visto, por ejemplo, el síndrome de colatracones, también constituye una causa del exceso de ingesta que nos hace subir de peso. También la falta de sueño, también se correlaciona. Hay estudios, por ejemplo, que en médicos o personal de salud que hacen guardias, la tasa o la frecuencia de obesidad es mucho mayor que aquellos que no la hacen. Y también se debe por varias cosas, ¿no? Muchas veces cuando, inclusive ustedes, seguro, cuando van a estudiar, para mantenerse despiertos, ¿qué hacen? Come. Muchos de nosotros, yo también comía de madrugada para mantenerme despierta. ¿Sí o no? O muy pocos creo que de repente no lo hacen. Y el uso de fármacos, también, que pueden predisponer al aumento de la ingesta de alimentos. Alteraciones en el gasto de energía, puede deberse a la edad, no se olvide, si mientras más edad tenemos, lo más probable es que menos nos movamos. Son muy pocos, de repente, adultos mayores que tienen una actividad como tal que les permite mantener su gasto de energía a la par. El sexo también tiene que ver con la actividad física. A veces las mujeres no solemos movernos mucho, aunque ahora los tiempos están cambiando. Los varones suelen ser los que hacían el trabajo rudo, los que salían y se movían un poco más. La genética también tiene que ver con el tema de gasto de energía. Hay estudios ahora que tienen que ver con la microbiota, el tipo de bacteroides que podamos tener en el colon, etc. También tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder absorber esos carbohidratos. Hay estudios bastante interesantes respecto a eso. Y en relación a la inactividad física, también tiene que ver con temas socioculturales, problemas también de capacidad física. Es difícil, por ejemplo, hacer en alguien que tenga sobrepeso o obesidad, hacer que haga ejercicio si nunca en su vida lo ha hecho. Entonces, si no hemos tenido una cultura de hacer actividad física desde pequeños, alguien que jamás ha caminado, ha venido corrido y que venga por obesidad y tú no le digas, ¿sabe qué? Como dice la guía, va a hacer 150 minutos semanales de actividad física. Jamás se lo va a hacer. ¿Sí? Y probablemente, si alguno de ustedes nunca ha hecho actividad física y dicen, ¿nos pongo a hacer ahorita? Lo van a abandonar. Y es lo que pasa. En líneas generales, es un cuadrito que habla de las causas de obesidad, que más o menos ya lo hemos ido repasando. Bueno, solo agrupa en obesidad hiatrogénica, hipogenética, de etiología debido a cambios en la dieta, la obesidad de neuroendocrina, que son patologías en las que nos disponen al aumento de peso, de etiología social y de conducta, y así lo debías sedentar. Entonces, hiatrogénicas, lo más frecuente son aquellos fármacos que pueden producir aumento de peso. Aquí, por ejemplo, de cabeza, los corticoides. En nuestro medio también son bastante, un fármaco de fácil acceso, que hasta por una faringitis nos suelen dar de exametasona 4 miligramos cada 8 horas por 3 días, hasta por 5 días. Y después, al quinto día, pues viene el paciente y está cuchingoide, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Dematosis, todo lo demás. Suele ocurrir, y algunos utilizan esto para dolores crónicos. A veces, por un tema de hernias, etcétera, ya ha pasado. Lo pueden usar 2, 3 meses. Los pacientes vienen con un cuchino exógeno con una obesidad bastante importante. Y polisemiantes, que también utilizamos, como por ejemplo insulinas y sulfoneloreas, también producen un aumento de peso. Algunos antipsicóticos, utilizados, por ejemplo, para esquizofrenia o paranoias, como la risperidona, la sapina, la sapina, también producen aumento de peso. Es muy frecuente que esos pacientes consumen esos fármacos y el peso también se dispara. Algunos antihistamínicos antiguos, como la cipectadina, antidepresivos, también producen aumento de peso. Es frecuente que aquellos pacientes que los consuman, por lo menos, ya a partir del segundo mes en adelante, el peso también tiende a aumentar. La medroxiprogesterona, algunos progestájanos también producen aumento de peso. El propranolor también y algunos alfabloqueadores también. Otras causas de obesidad, como hemos visto, son las genéticas. Hay enfermedades como tal, por ejemplo, como el síndrome de Prader-Billy, es una enfermedad genética por una mutación específica que también produce aumento de peso, además de hipogonadismo y un poco de retardo mental. Así tenemos también otras patologías por mutaciones genéticas específicas que pueden producir obesidad. En relación a la dieta, lo más frecuente es la sobrealimentación o el exceso de calorías que consumimos por encima de los requerimientos. Dentro de las obesidades de causas endocrinológicas, tenemos el hipotiroidismo, el síndrome de Fushing, el síndrome de ovario poliquístico, el hipogonadismo, el déficit de hormona de crecimiento. En relación a la etiología de la obesidad por factores sociales y conductuales, hemos conversado en los temas de estatus socioeconómico también. Las personas que tienen estatus socioeconómico bajo tienden a tener mayor peso. ¿Por qué? Porque no se olviden que los carbohidratos son alimentos que cuestan más barato y de más fácil acceso. Es difícil a veces pedir a nuestra población que consuma un poco más de proteínas cuando el kilo de pollo puede estar 8 soles del sol, si no les va a alcanzar, porque tienen que alimentar más bocas. Entonces es algo que hay que tomarlo en cuenta. La inactividad física también produce aumento de peso. Es importante tener en cuenta los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna lesión, que han parado, que están por una cirugía también, que ya no pueden moverse. Y otras causas de obesidad es como el bajo peso al nacer que ya hemos conversado.